¿Qué tal hermanos? Buenas noches. Bienvenidos a este segundo webinar. Que el Señor les bendiga. Para nosotros es un gusto tener de nuevo al liderazgo de la Alianza en América Latina acompañándonos y actualizándonos en este evento tan especial. Para iniciar queremos orar, ¿cierto? Que el Señor esté tomando el control, el cuidado de todo lo que decimos, todo lo que hacemos, que es de cada uno de nosotros. Pastor David, por favor. Gracias Pastor Alex. Oremos al Señor. Soberano Dios, aquí nos acercamos por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Porque tú dijiste que no nos dejarías huérfanos y vino el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Muchas gracias Señor por esta oportunidad, esta segunda noche de capacitación, de instrucción, de actualización para los pastores y líderes de la Alianza Cristiana y Misionera del continente latinoamericano. Y también otros consiervos de otros grupos, hermanos y organizaciones que han pedido estar con nosotros y por supuesto que es un motivo de alegría. Señor, que en esta noche tu nombre sea glorificado, nuestras vidas y hogares edificados y también tu iglesia. Ayúdanos Señor a cuidar de tu iglesia de la mejor manera en esta pandemia que nos afecta a todos, pero estamos confiados porque junto a ti somos más que vencedores. Esto es por un poco de tiempo y tú estás a nuestro lado. Todo obra para bien. Usa Señor en esta noche poderosamente a nuestros hermanos consiervos expositores y todos los que se han preparado a lo largo de estos meses hasta el mes de noviembre con tu gracia. Señor, gracias por esta ocasión, por esta confraternidad, por estar juntos y por esta capacitación que nos inspira, que nos renueva. Otra vez, muchas gracias por lo que hoy vamos a recibir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se siguen uniendo hermanos, pastores, líderes a este webinar y queremos escuchar también un mensaje de introducción del pastor Yurandir Yanajihara, el presidente de la Alliance World Fellowship. Pastor Yurandir, buenas noches. Buenas noches, pastor Alex, pastor David y hermanos queridos por tu presencia en este webinar. Nosotros como la confraternidad mundial de la Alianza tenemos una gran expectativa de que estos webinars también puedan ser de gran bendición para cada uno de nosotros y quizá también que otras regiones del mundo puedan tener webinars como este. Estamos compartiendo sobre esta experiencia también con otras regiones del mundo. Y también gracias por los expositores de hoy, pastor Francisco Serrón, pastor Walter Pérez, pastor Snilder Popo. Y realmente nosotros tenemos una gran expectativa de que estos momentos serán de gran bendición. Gracias, gracias, pastor Alex, gracias, pastor Daniel, también por guiar todo este momento y que Dios realmente pueda bendecir a cada uno en este tiempo. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, pastor Yurandir, por el saludo. Y hermanos, una vez más, qué gusto estar conectados como Familia Alianza, que habla español y portugués, para este segundo webinar. La actualización ministerial tiene el auspicio de la Confraternidad Latinoamericana Alianza, CLAA, de la Alliance World Fellowship, la AWF, y de la Facultad Teológica Latinoamericana, FATELA. Así que como instituciones de la denominación en el continente y en el mundo, nos complace mucho, de verdad. Tenemos la necesidad de conversar, de actualizarnos, de tener este espacio para pensar juntos, compartir juntos esta nueva realidad que el mundo nos demanda para el ministerio. Tenemos varios meses sin reunirnos en los templos. Seguramente no regresaremos a la normalidad de enero o febrero de 2020. Y la iglesia ahora piensa cuándo abrir, cómo hacerlo, cómo administrar esta nueva realidad. Así que para hablar de ello, tenemos hoy el privilegio de contar con tres pastores que nos compartirán cómo ha sido este tiempo y cómo lo perciben, cómo miran hacia adelante la reapertura de las iglesias locales. Y para ello tenemos en esta noche, primero que todo, al pastor Francisco Serrón. Es decano de FATELA, pero adicionalmente es pastor en Lima, en la iglesia de San Felipe, y es parte de la Junta de Lima al Encuentro con Dios, de LET. Como tal, pues nos compartirá un poco la experiencia, la expectativa, la lectura que está haciendo la Alianza en Perú, la iglesia local, y todas las demandas que de repente la ciudad puede estar trayendo para la iglesia. Francisco, buenas noches. Hola Alex, un saludo muy especial y muy cordial a todos mis consiervos, a toda la familia aliancista, y de manera especial a los profesores, estudiantes y graduados de FATELA que están conectados. Para todos ellos un abrazo también. Gracias, Francisco. Pastor Esnilder es presidente de la Alianza en Colombia. Está asumiendo este año este tremendo desafío en una época bonita de cambios. Lo recibimos bien. El mundo lo recibió bien. Así que, Pastor Esnilder, buenas noches. Ha sido pastor también durante más de 30 años en la iglesia local. Y también queremos escuchar su perspectiva y cómo en Colombia se está percibiendo, se está preparando la iglesia para este nuevo tiempo. Pastor Esnilder, buenas noches. Buenas noches, Pastor Alex. Gracias por este tiempo, Pastor David, Pastor Yura, y a cada uno de los panelistas y a cada uno de los pastores de habla española y portuguesa. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Gracias por permitirme estar con ustedes en este tiempo. Amén. Un gusto. Y finalmente también tenemos al Pastor Walter Pérez. Pastor Walter es pastor en Buenos Aires, en la iglesia Vicente López. Ya también por varios años, plantador de iglesias, profesor de fatela. Y Walter ha sido un evangelista continental durante varias décadas. Así que conoce muchas iglesias, muchas realidades. Y también queremos escuchar su perspectiva como pastor, como alguien que conoce de leyes también, profesional en el derecho. También queremos escuchar sus perspectivas y cómo percibe la iglesia en Argentina y en algunos lugares del continente este momento y hacia adelante. Así que, Walter, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Un gusto, Alex. Gracias por la oportunidad. Un saludo al Pastor Yura. Un saludo al Pastor David. Y a los hermanos míos que están acá. Nilder y a Daniel y a Pancho. Es un gusto compartir las experiencias que pienso yo que son muy comunes y a todo el continente. El virus nos ha unificado más de lo que uno cree. Y por otro lado, también matices de lo que uno puede ver para los próximos tiempos. Así que es un gusto grande estar con ustedes acá. Gracias. Dios los bendiga. Excelente. Excelente. Como verán, hermanos, un grupo bien interesante de experiencia, de espiritualidad, de experiencia de vida de iglesia, tenemos en este webinar. También nos acompaña el Pastor Daniel Vanderwood, presidente de la Alianza Argentina. Juntos estaremos acompañando a los expositores de hoy y también recibiendo las preguntas, los comentarios que recibamos de ustedes, hermanos, a través del chat. Daniel, buenas noches una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y, bueno, el lunes ya los panelistas que hubo nos dejaron varias intrigas, preguntas y desafíos. Y creo que el tema de hoy es bien propicio porque seguramente muchos nos estamos preguntando cómo será el regreso, la gente asistirá, tendrá temor de volver, cómo llegamos a las nuevas generaciones, que es una generación digital y nos hemos dado cuenta que las iglesias... ...para esto, en su gran mayoría. Entonces, este es un tiempo creo que oportuno para poder debatir y charlar de estas cosas. Así que, bienvenido a este tiempo. Gracias, Daniel. Y, hermanos, una vez más, mi nombre es Alex Fajardo, pastor también en la Alianza, director de Fatela Online, miembro de la Junta del CLAP. Y también sirvo junto con el pastor Yorandir en la oficina del presidente. Queridos hermanos, una pregunta inicial para cada uno de ustedes. Como hombres de Dios, ¿cierto? Como ministros que tienen una experiencia histórica amplia y que ahora ven el futuro. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es su percepción delante de los tiempos? Como hombres, como hombre del Señor, rápidamente, ¿cierto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo percibe en este momento Francisco? Bueno, una de las cosas que... ...de las frases que yo he acuñado en este tiempo de pandemia es la siguiente. Yo considero que para nosotros, para todos nosotros, los que servimos al Señor, debemos mirar el contexto en el cual vivimos como un privilegio que Dios nos da. Considero que vivir en estos tiempos y ministrar en estos tiempos debe ser visto no como una maldición o como un juicio de parte de Dios, sino que tiene que ser visto como un privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros de poder ministrar de distintas maneras, llegar a la gente de otras formas. Creo que eso cambia nuestra perspectiva respecto del trabajo nuestro en la iglesia y resulta muy provechoso cuando lo consideramos así. No es fácil, no es fácil, ¿no? Porque resulta muy complicado pensar que es un privilegio ministrar en esta época. Sin embargo, yo considero que Dios nos ha dado ese privilegio a cada uno de nosotros de poder hacerlo. Creo que cuando lo miramos así, la perspectiva cambia, sin pretender ser héroes ni nada por el estilo, ¿no? Gracias, una oportunidad. Así es. Y Pastor Esnilder, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cómo se siente? Bueno, gracias, Pastor Ales. Para mí es un desafío. Yo creo que Dios me ha dado la oportunidad en este momento preciso de la historia y sé que será un desafío poder entrar a un mundo totalmente modificado, diferente al que tenía hasta el mes de febrero. Y saber que Dios tendrá cosas nuevas, cosas grandes detrás de este momento de pandemia que, aunque trae muchas crisis, también plantea y ha planteado ya muchos desafíos para la iglesia en este tiempo. Tremendo desafío iniciando su era de presidente, Pastor. Gracias. Walter, ¿cómo ves tú este tiempo, hermano? De manera personal, como ministro experimentado y que ahora el panorama, el escenario está cambiando. Yo no me di cuenta cuando empezó todo esto, no me di cuenta de lo serio que era. Creo que la primera semana me costó reaccionar, los primeros 15 días me costó. Nunca avizoré que esto iba a tomar tantos meses, especialmente aquí en la Argentina, donde el gobierno nos hizo una cuarentena casi de 5 meses. Entonces no avizoré a nivel de la iglesia que iba a durar tanto tiempo. Así que, en realidad, no tuve tiempo de pensar mucho con los otros pastores de la iglesia, sino que nos abocamos a solucionar el día a día sin pensar mucho lo que podía pasar en 3 meses, 5 meses, un año. Entonces comenzamos a amigarnos con los medios, a trabajar en los medios, pero no, debo confesar que no fue algo planificado. Fue algo que nació de la urgencia, ¿no es cierto?, de estar allí. Entonces, por un lado, quiero decir, hermano, que es lógico que es un desafío, pero me pareció que era parte del ministerio, es decir, como que se nos hundía el barco y había que salvarlo el barco. Entonces no tuvimos tiempo de pensar si el agua era dulce o salada, sino que había que evitar que el agua entrara a nivel de la iglesia y ministrar. Por un lado es eso. Y por otro lado, me sirvió mucho a mí para comprobar las debilidades de nuestro ministerio y la fortaleza de nuestro ministerio dentro de la iglesia. Uno de los puntos que creo que vamos a tratar es el tema de la administración de la iglesia. Y para mí fue importante ver qué débiles éramos nosotros en nuestra iglesia local, en muchas áreas, y qué fuertes éramos en otras áreas. Y esas debilidades y fortalezas surgieron gracias al virus. Si no, quizás no nos hubiéramos dado cuenta. Así que es una mezcla, fue una mezcla de todo. Es sorpresa, creatividad, innovación, pensar un poco. Y siempre pensamos que el tiempo va a ser más corto. Acá en la Argentina no sé si por ahí antes de fin de año vamos a tener los templos abiertos ya. Pero esa es la idea. Gracias, Walter. Ha sido tiempo de mirar las formas. Muy bien. Francisco, es momento de escuchar tu presentación, tu reflexión. Así que estamos a disposición, hermano. Gracias, Alex. Bueno, un privilegio estar con Walter y con el Pastor Smilder en esta noche. Yo humildemente voy a tratar de contribuir con algunas de las cosas vividas y la experiencia en estos últimos cinco meses. Cada uno tiene una experiencia muy particular. Creo que Walter ya lo señalaba hace un momento cuando menciona que esto nos agarró a todos de un momento a otro, desprovistos, sin pensar que algo así íbamos a vivir. Sin embargo, hay mucha riqueza en estos meses, creo yo, que hemos obtenido. Hemos aprendido mucho. Por otro lado, no solamente hemos aprendido mucho, sino que estamos aprendiendo todavía a descubrir el obrar de Dios, el carácter de Dios en todo esto, la naturaleza de la iglesia, en fin, una serie de cosas. Y yo lo que quiero hacer es básicamente compartir algunos principios, porque el tema que nos han planteado en esta oportunidad tiene que ver con la reapertura y administración de la iglesia local. Yo diría la reapertura y la administración del templo, ¿no?, para enfocarlo. Y seguramente ya muchos se van dando cuenta hacia dónde quiero ir. Porque una cosa es la iglesia y otra cosa es el templo. Y por ahí quisiera partir. Recordando, no voy a dar mayores detalles, porque todos conocemos la Biblia, todos la manejamos, y esto no es una conferencia, es un webinar que trata de proveer herramientas prácticas para los que participan. Pero todos sabemos lo que es la iglesia. No necesito hacer una definición teológica ni con base bíblica de lo que es la iglesia. Y todos sabemos que la iglesia tiene ciertas implicancias, y tiene ciertas formas de manifestarse en la tierra. Y en ese sentido quiero compartir algunos principios brevemente. Por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que la iglesia no es el templo. Y hay que diferenciar entre el templo y la iglesia. El Señor mismo dijo, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Lo cual a los creyentes nos hace tomar conciencia de esa realidad. De que la iglesia está más allá de las cuatro paredes del templo. Más allá de una construcción muy bonita o muy sencilla. Y que la iglesia la conformamos todos los creyentes renacidos por el poder del Espíritu Santo que tenemos a Cristo en el corazón. Ahora sí, vamos a debatir si esa fue una apreciación de los esenios allá en el siglo I, en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Ese es otro tema. Pero lo cierto es que Pablo lo desarrolla muy bien en sus epístolas, afirmando lo que significa que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Lo segundo, el segundo principio que también conocemos de memoria, es el principio del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es cierto? Es lo que el Señor nos dejó. En eso se resume la ley. Dijo él amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese tiene que ser otro principio a considerarse cuando hablamos de reapertura de templos. Cuando hablamos de reabrir las iglesias locales. Y el tercer principio es el principio del sometimiento a la autoridad que aparece en Romanos capítulo 13, que todos lo conocemos. Sométase toda persona a las autoridades porque han sido establecidas y puestas por Dios. Entonces, si nosotros vamos a contemplar la posibilidad de reabrir los templos, creo que estos principios nos van a ayudar a poder concluir algo, dar pasos concretos y asumir una postura. La iglesia es distinta que el templo, el amor al prójimo y el sometimiento a la autoridad que ha sido puesta por Dios. Entonces, siendo que la iglesia es la reunión de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, cuando hablamos de reabrir la iglesia, en realidad deberíamos decir reabrir el templo, porque la iglesia no está cerrada. La iglesia no se ha cerrado en estos cinco meses. La iglesia ha tomado una dimensión distinta, es cierto. Por lo tanto, hemos salido del templo para concentrarlo todo por medio de las redes sociales, la tecnología y en las casas, pero la iglesia no se ha cerrado. Nunca se cerró. La iglesia sigue abierta, permanece abierta y confiamos que así va a seguir. Ligado a eso, tenemos que entender que no estamos en América Latina, por lo menos en el Perú. No estamos en persecución, no estamos bajo un gobierno que nos prohíba predicar el Evangelio, por lo menos en el Perú y creo que en los países de América Latina eso no se da. Y ese es otro principio o aspecto que hay que entender. Las reuniones para los cristianos no están prohibidas. Está prohibido las reuniones masivas, pero no está prohibido que un creyente pueda reunirse como lo estamos haciendo en este momento nosotros, vía Zoom o por Facebook Live. Entonces, ese es otro aspecto que hay que entender. Lo que el gobierno ha hecho es limitar las reuniones en razón del virus que todos conocemos y que todos sabemos que está actuando. Y estas restricciones, hay que entenderlas, son temporales. No es algo definitivo, no es algo permanente. Nadie tiene que sentirse amenazado por el hecho de que el templo esté cerrado temporalmente. Nadie tiene que decir, nos están persiguiendo. Y lo digo porque hay voces que se levantan, ¿verdad?, diciendo que el gobierno está persiguiendo a la iglesia y que lo que se pretende es cerrar totalmente las iglesias evangélicas, cosa que no es así. Por el contrario, desde mi experiencia como pastor de una iglesia de 1.100 personas, creo que la iglesia está más activa y más dinámica hoy que antes. Me da la impresión que la iglesia está más activa. Ahora, yo tomo lo que el pastor David dijo el día lunes, que actividad no es igual que efectividad, y lo suscribo. Me parece que fue una frase que quedó muy acuñada ese día. Actividad no es lo mismo que efectividad. Pero si nosotros miramos fríamente la iglesia como está, tendríamos que darnos cuenta que la iglesia sigue con su dinamismo, sigue con su actividad. Hay mucha gente entregando su vida al Señor, hay mucha gente entregando su vida a Cristo, y eso es bueno. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar que está dándose. Posiblemente las formas de captar a esas personas que están entregando su vida al Señor nos están planteando muchos desafíos. Es cierto. Pero en el camino tendremos que ir viendo qué es lo mejor al respecto. Lo otro que tenemos que ser conscientes es que hay un virus que mata, y hay un virus que es peligroso, y hay un virus que es dañido. Nosotros en nuestra iglesia de San Felipe, hemos tenido seis hermanos de la iglesia directamente fallecidos a causa del coronavirus. Cerca de 20 o 25, para ser más preciso, de familiares, de hermanos de la congregación que han fallecido. Más de 300 contagiados de la iglesia. Tres miembros de mi equipo pastoral fueron afectados por el virus. Los tres, gracias a Dios, ya están saliendo de la enfermedad. Uno de ellos perdió a su padre y a su madre en el lapso de una semana como consecuencia del virus. Entonces, no estamos hablando aquí de un invento, no estamos hablando aquí de que nos han hecho creer. El virus mata. Y a mí nadie me lo va a negar porque yo lo he visto de cerca. Yo he perdido a una tía y a un primo en estos cinco meses como consecuencia del virus. Nuestros hermanos de la tercera edad son los que están escuchando justamente los cultos de cada domingo. Entonces, no es verdad que la capacidad de los pastores ha sido reducida. No es verdad que la unidad o la influencia de la iglesia está siendo amenazada, como algunos también han señalado. Al contrario, yo percibo que la iglesia de Cristo está más unida que nunca y que su influencia es mucho mayor, mucho mayor. Solamente unos datos muy rápidamente para compartir con ustedes. Nosotros como iglesia tenemos una congregación de 1.100 personas en San Felipe. Bueno, hemos llegado a tener más de 28.900 interacciones en un mes en uno de nuestros cultos, con picos de hasta 10.000 personas alcanzándolas. Solamente en los cultos de los domingos, sin considerar ministerios, clases, actividades, reuniones Zoom, etc. Las reuniones de oración han crecido, los estudios bíblicos han crecido tremendamente. Si tuviera yo que mencionar un aspecto que ha afectado negativamente la iglesia y por la cual podríamos decir hay que abrirla, es justamente el aspecto económico, la situación económica de la iglesia. Obviamente no vamos a salir a abrir los templos porque necesitamos recibir mayores ingresos. Eso sería totalmente incongruente con la naturaleza del servicio y del ministerio. Pero a pesar de ello, tenemos que ser muy prudentes cuando pensamos en reabrir los templos para nuestros cultos. Y lo otro que se dice es que los creyentes han perdido oportunidad de servicio. Que los líderes de las iglesias han perdido la oportunidad de servir y de ministrar. Cosa que en mi opinión tampoco es cierta. Al contrario, nuestro equipo de liderazgo se ha incrementado. El número de gente que está sirviendo cada vez es mayor. Hemos tenido que formar un equipo de comunicaciones con hermanos de experiencia para que nos ayuden en todo el trabajo de las redes sociales y de las transmisiones. Entonces, tenemos que entender que si bien es cierto, todos queremos que los templos se abran y que volvamos a nuestros cultos, tenemos que ser muy cuidadosos, prudentes, hacer uso del principio de que la iglesia no está cerrada, sino que uno mayor que el templo esté en medio nuestro, hacer uso del principio del amor al prójimo, porque hay gente que dice, bueno, abrimos los templos y gente que ha abierto los templos, iglesias, pastores, y dicen, no hemos tenido contagiados. Pero lo que no saben es que a lo mejor uno de ellos puede estar contagiado y puede ser asintomático y puede contagiar a otros. Entonces, la prudencia y el sentido común es algo que yo insisto permanentemente, no solamente con mis consiervos, sino también al interior de la misma iglesia, pidiéndole a los hermanos el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de las manos, permanentemente en los cultos al terminar. Estamos recordándoles esto, porque en nuestra iglesia, en San Felipe, hemos tenido un número muy alto de hermanos contagiados y, como les mencionaba, incluso de fallecidos. El desafío que nos plantea el no abrir los templos ahora pasa por tres cosas, creo yo, que tienen que ver con las ordenanzas o las prácticas de la iglesia y de la vida cristiana. La Santa Cena, el bautismo, y el oficiar matrimonios o bodas. Con la Santa Cena casi no hemos tenido mucha discusión, aunque todavía hay quienes sostienen que la Santa Cena es para hacerse al interior de la iglesia unida y no de la iglesia dispersa. Sin embargo, si nosotros lo miramos como esto, con un sentido de temporalidad que no es algo permanente y se hace cuidando todos los detalles y en reverencia por la experiencia que nosotros hemos tenido, creo que la Santa Cena es un elemento que puede continuarse haciendo. El primer mes nosotros no lo hicimos justamente por eso. Primero, porque pensamos que la cuarentena se iba a levantar. Y segundo, por temor a hacerlo en un ambiente irreverente. En las casas de los hermanos no todos son creyentes, está la mascota, el perro que ladra, la bulla, el carro, la televisión del hijo, y posiblemente no es el mejor ambiente para administrar la Santa Cena. Sin embargo, ya la venimos haciendo en los últimos cuatro meses y la experiencia y los testimonios que recibimos son buenos y de mucha bendición. Obviamente que no es lo mismo que hacerlo en el templo con toda la congregación reunida, en un culto especial de Santa Cena. Pero otra vez, esto es temporal, no es algo definitivo, no es para siempre. El tema del bautismo sí nos encara unos problemas logísticos muy serios, ¿no? Porque obviamente necesitamos el bautisterio y necesitamos el agua para bautizar. A menos que lo hagamos como ese pastor que salió en las redes. No voy a decir de qué país mejor para no hacer sentir mal a nadie. Pero era el pastor que estaba en su casa con una jarra de agua y él se echaba el agua. Y al otro lado se le veía el bautizando, igual con una jarra de agua echándose el agua en ese momento. Eso sí me parece que es totalmente fuera de lugar y totalmente ajeno a la enseñanza bíblica. Y el tema del bautismo levanta una serie de preguntas, ¿no? Puede esperar el candidato a que se realice una ceremonia pública más adelante. Si nosotros creemos que el bautismo nos salva, ¿hay algún apuro en hacerlo? ¿Hay algún apuro en efectuar el bautismo? ¿Qué razones podrían haber para acelerar el bautismo en un creyente? Son algunas preguntas que creo que tenemos que formularnos y hacerlas antes de tomar una decisión. Otros se han ido más al aspecto teológico, ¿no? ¿Podemos bautizar por aspersión y no por inmersión? Bueno, eso ya levanta preguntas teológicas que requieren un análisis mayor. Otros tienen por práctica, y la Alianza en el Perú lo hace, que solo participan de la Santa Cena los que han sido bautizados. Me pregunto si no es momento de reformular y cuestionar esa norma que no es necesariamente mandato bíblico, sino que es más bien enseñanza denominacional. Es decir, ¿será que tenemos que evaluar si la Santa Cena puede ser dada aún a aquellos que no han sido bautizados? Lo lanzo como una pregunta. Y para terminar, el tema de los matrimonios también es algo que nos levanta mucha preocupación. Hay parejas que quieren casarse, tenían todo planeado para casarse, y han preferido hacerlo en el registro civil y pedir la bendición por medio de Zoom, hacer una ceremonia por medio de Zoom. Así que el tema del matrimonio también lleva a cuestionamientos, a preguntas. ¿Qué es lo que vale finalmente el matrimonio civil, el matrimonio religioso? ¿Qué es lo que la ley reconoce? ¿Se puede una pareja casar por civil y hacer vida de casado hasta el momento en que después, más adelante, se pida la bendición en una ceremonia religiosa? Son preguntas que todos formulamos y que tenemos que discutirlas y conversarlas. Bien, mi tiempo se está acabando, solamente quiero terminar con esto. El cristiano, y no es una frase mía, la tomé de alguien que no recuerdo quién fue, el cristiano no es pastor céntrico, ni culto céntrico, ni domingo céntrico. El cristiano es cristocéntrico. Y con eso en mente, pienso yo, no deberíamos tener ninguna desesperación porque los templos se abran. en términos de cantidad de trabajo, a todos se nos ha triplicado el trabajo. Y si ustedes me dijeran qué es lo que yo prefiero ahora, preferiría volver a lo anterior en un sentido, aunque me tome una hora llegar de mi casa al templo, aunque tenga que luchar con el tráfico de Lima, y aunque tenga que salir todos los días y gastar gasolina, preferiría eso. porque ahora resulta que tu casa se convirtió en la oficina y tu casa casi casi se convierte en el templo. Entonces, creo que son aspectos para meditar, para conversar, para pensar, ¿por qué no? Para dialogar y, de alguna manera, llegar a conclusiones que nos ayuden a ver cuáles son las perspectivas de apertura del templo más adelante. La parte de la administración local se la voy a dejar a Walter porque él es experto en administración. Gracias Alex y gracias a todos. Muchas gracias Francisco y seguramente están generándose preguntas con todo lo que has compartido. Ahí abajo en la pantalla hay un botón que dice preguntas y respuestas. Allí pueden dejar sus preguntas y luego de las exposiciones van a estar siendo respondidas dentro de lo que el tiempo nos permita. Es muy interesante porque seguramente en cada lugar vamos a encontrar distintas nuevas culturas, más que nueva normalidad, creo que nuevas culturas que vamos a estar encontrando y cómo la gente va a reaccionar ante la apertura de los templos y de las actividades. Pero bueno, tenemos al pastor Snilder, presidente de la Alianza de Colombia que también está para compartirnos. Así que le damos la bienvenida pastor Snilder y escuchamos. Gracias pastor Daniel y buenas noches a todos y a cada una de las personas que están conectadas en este momento. Este es un tiempo muy especial, es un tiempo que Dios ha permitido que tengamos para fortalecernos y apoyarnos los unos a los otros y considero que todo lo que el webinar que se está desarrollando tiene dentro de su contenido acerca de este tema de la reapertura de templos y de la parte administrativa, la parte de las, la parte de las, de los sacramentos, la parte sacramental, es muy interesante. Primero que todo, gracias a Dios por este tiempo que él me da, considero que la situación actual lo que vislumbra es que la iglesia es un organismo vivo capaz de desarrollarse y crecer en cualquier campo que le planteen las circunstancias, porque es la iglesia de que creo que está mirando todo con tranquilidad y está planeando y mirando el tiempo y los tiempos oportunos. Entonces, la iglesia durante la pandemia, la iglesia no desapareció, sino que antes se potenció, la iglesia no desapareció, sí se cerraron los templos, como decía nuestro hermano, y, pero la iglesia no desapareció, la iglesia lo que hizo fue potenciarse, la iglesia siguió viviendo, la iglesia se movilizó como nunca lo había hecho, aprovechando la tecnología actual y el gran espectro de las redes sociales, sus fieles y a través de la palabra de Dios en línea. Y eso es una de las cosas de la cosa fundamental, que tiene unas complejidades, claro que es cierto, que nos llevan a trabajar más fuerte y a entrar a mirar y a experimentar otros medios y otros métodos de hacer y de generar la comunión, la coinonía de la iglesia, pero la iglesia se mantiene viva porque la iglesia es un organismo vivo, que tiene una cabeza, esa cabeza no la podemos nosotros olvidar, no podemos olvidarnos de esa cabeza, la cabeza da dirección al cuerpo y nosotros en primera de Corintios capítulo 12 sabemos que él habla de la iglesia, el apóstol Pablo como un cuerpo en el cual cada miembro tiene una función especial pero allí, ahí habla del cuerpo, de la iglesia, de los que somos esta parte, pero la cabeza sabemos que es Cristo y la cabeza le da dirección a cada uno de esos miembros. En cuanto a si se deben abrir o no abrir los templos, yo considero que realmente lo que logramos hacer fue que aunque se cerraron unos templos físicos, unos templos seguramente muy grandotes donde nos reuníamos por cantidades de personas, logramos fue multiplicar los templos convirtiendo la casa de cada familia en un templo para adorar y servir a nuestro Dios. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, listo, queremos que se rearan los templos, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la legislación de nuestros países, nosotros no podemos violar la legislación de una nación y contextualmente nosotros tenemos unas normatividades y la iglesia tiene unos estatutos, unas normas, pero hay algo que es la constitución de nuestro país, que es norma de norma y que está allí y hay que cumplirla porque somos ciudadanos de un país, de una nación dentro de un estado social de derecho, ¿sí? Entonces, realmente hay muchas cosas que pudiéramos decir, bueno, si este fuera el momento de abrir los templos, ¿cómo llegarían las personas a nuestros templos? ¿En este momento cómo llegarían la gente a nuestros templos? Bueno, algunas personas podrían regresar de manera normal, pero otros podrían regresar con dolor por las pérdidas significativas que han tenido durante la pandemia. Otros pueden regresar muy, pero muy prevenidos y muy afectados emocionalmente. Otros no querrán regresar a un templo realmente. Y otros definitivamente dirán, no, yo no voy a regresar al templo porque me puedo contaminar. De una otra manera, esta situación ha causado una crisis que tiene que ser tratada. Tenemos que orar mucho primeramente para mirar que en el momento que se pueda reabrir los templos porque yo soy convencido de que los templos sí se van a reabrir y que va a llegar el momento oportuno para reabrir los templos. Pero lo más importante no es tener la ansiedad y el afán por reabrir los templos, sino preparar a nuestro liderazgo en este momento que tenemos en este momento histórico es un tiempo para preparar a nuestro liderazgo en cómo atender a las personas cuando regresen al templo, cómo ministrar a las personas realmente que vienen con cargas, con luchas, con quebrantamientos, como dice el Señor, como dice la palabra en Isaías 61, estamos preparados nosotros para que el Espíritu de Dios nos use para ministrar a los quebrantados, a los afligidos, a los enlutados, ¿sí? Entonces, toda esa parte es fundamental que nosotros como ministros de Dios la pensemos y que podamos también tener a nuestro, en nuestros equipos, personal de la salud, personal de psicólogos, personal que nos pueda hacer apoyo en toda esta labor, o sea, definitivamente la iglesia no va a volver a la normalidad que tenía antes, porque ahora vamos a tener que usar equipos multidisciplinarios de personas que realmente es posible que están ahí mismo en la iglesia, que tienen una profesión como la enfermería o la medicina o la psicología, ¿sí? Que nos pueden ayudar a conformar equipos para hacer ese tipo de administración sobre las personas que están afectadas o que llegan afectadas por la pandemia, porque seguramente mucha gente vendrá a la iglesia y familias con situaciones muy, pero muy complejas. Entonces, yo considero que sí, vamos a tener en su momento apropiado, de acuerdo a lo que la cabeza mande, que la cabeza es Cristo, que abramos los templos, pero debemos prepararnos para poderlo hacer. Ahora, la iglesia ha continuado desarrollando su labor misional en este mundo de una forma diferente, pero a la cual ya nos estamos acostumbrando. Es posible que ahora apenas nos estemos acostumbrando al manejo de la iglesia a través de las redes sociales, a través de todo esto, y venga otra vez el cambio y vuelve y nos desestabiliza un poco. Pero la iglesia debe continuar orando a Dios que nos ayude para en el momento de reabrir los templos que podamos reunirnos, podamos tener la sabiduría necesaria para afrontar los desafíos que nos plantea el regreso. ¿Qué desafíos? Bueno, el fortalecimiento de las disciplinas espirituales y de una verdadera relación con Dios. O sea, nuestra vida de oración, ¿cómo va a ser la vida de oración cuando volvamos a los templos? Nuestro tiempo de estudio de la palabra o nuestros estudios de la Biblia más profundos con más aplicados a la misma situación que nos está planteando la iglesia dentro de un mundo nuevo mirando la voluntad de Dios dentro de eso y la adoración a Dios debe ser entonces una adoración que nos llega a plantearnos bueno, estamos estábamos adorando a Dios en espíritu y en verdad como dice la palabra o tenemos que aplicarnos un poco más a eso entonces fortalecimiento de las disciplinas espirituales el otro desafío es la relación fraternal con distanciamiento físico que afecta a aspectos tan pequeños pero de pero tan importantes socialmente como son el saludo de manos nosotros somos latinos y nos saludamos de manos y nos saludamos de abrazos y nos saludamos de besos en la mejilla entonces esas cosas como las vamos a como las vamos a trabajar en la reapertura ¿sí? o sea estos desafíos es en lo cual nosotros pues debemos trabajar el tercero es el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad nosotros como cristianos sí debemos cumplir con los protocolos de bioseguridad es que la la pandemia que está afectando el mundo entero es una pandemia de un virus letal el virus ya ha matado a mucha gente en nuestro en nuestros países y yo pienso que sí donde hay aglomeración de personas como son nuestros templos entonces debemos tener en cuenta eso por lo menos la toma de la temperatura de a la entrada del templo a las personas saber que una sola persona que pueda entrar con síntomas y que si nosotros no tenemos la responsabilidad de poderla aislar ministrarle de la medicina sí entonces vamos a poder contagiar a una cantidad de de personas una sola persona puede contagiar a mucha gente entonces todo esto es para nosotros de los desafíos grandes que tiene la iglesia y que no podemos simplemente correr a pensar no es que que nos abran las iglesias que nos abran los templos porque los templos bueno una cantidad de situaciones que la gente plantea lo otro es la desinfección del calzado y el lavamiento de manos y toda esa parte eso es fundamental para esa reapertura y eso en eso nosotros tenemos que ser conscientes toda persona toda todo todo ser humano tiene que empezar a vivir teniendo en cuenta esas situaciones para poder permitir que la iglesia siga siendo un ejemplo en el mundo y también el uso obligatorio de tapabocas dentro de dentro del templo durante todo el tiempo si eso es una cuestión necesaria y que nosotros no podemos dejar de lado por por ningún motivo si por ningún motivo el otro desafío pues es el apoyo espiritual emocional psicológico a las familias que que se vieron afectadas si porque muchas familias se han visto o llegarán afectadas porque el tiempo del aislamiento obligatorio tan largo pues afecta eso nunca lo hemos vivido o por la pérdida del empleo que es una de las cosas que que sea la parte administrativa claro que va a ser afectada va a ser golpeada porque mucha gente perdió el empleo mucha gente no va a tener cómo aportar también el diezmo o la ofrenda durante un tiempo han perdido la capacidad adquisitiva para el sustento personal y el sustento familiar por la partida de alguno o varios de sus seres queridos mucha gente va a llegar afectada entonces todo esto nos plantea esos desafíos a nosotros por eso no podemos afanarnos hoy a decir no es que tenemos que abrir los templos o no es que nos están persiguiendo y entonces nos tienen encerrados no nadie nos tiene encerrados hoy somos más libres que nunca hoy somos más libres que nunca en cuanto a ya para ir cerrando esta esta parte en cuanto a lo que es la administración de la cena del señor de la santa cena nosotros en colombia lo hacemos a través de a través de las redes y cada una de las familias lo lo la ministra en la casa dirigida por el pastor desde desde zoom y a través del facebook live cada uno allí prepara esta esta parte porque de una otra manera realmente esta esta la santa cena tiene que ver con recordar el a nuestro señor jesucristo que vino que murió que que derramó su sangre que resucitó si que viene otra vez que viene por su iglesia si y es algo fundamental que nosotros debemos tener en cuenta no hemos hecho bautismos porque pues todavía no no hemos podido hacer hacer bautismo porque realmente llevar a unas personas a una a una piscina a un tanque bautismal pues nos pone a todos en alto riesgo si entonces no lo vamos a hacer y vamos a esperar un tiempo mientras que esto mientras que esto pasa si pero también si hay un matrimonio si hay un matrimonio si alguien dice no yo voy a la notaría hago mi matrimonio civil y me voy a casar por lo civil y hágame la ceremonia y de manera virtual hay que hacerlo y realmente para Dios lo más importante es esas personas se aman y quieren la bendición de Dios y la bendición de Dios llega nosotros estamos experimentando una iglesia virtual esto yo no sé si se había dado en algún tiempo de la historia de la humanidad creo que no si pero pero es un tiempo en el cual nosotros no podemos dejar de hacer iglesia nosotros seguimos haciendo iglesia la la alianza en Colombia sigue haciendo iglesia nuestros niños siguen teniendo sus programas nuestros jóvenes siguen teniendo sus programas las mujeres siguen teniendo sus programas y así sucesivamente las escuelas la escuela de formación en algunas partes se da de manera virtual estamos con el seminario también de manera virtual no hemos parado ni vamos a parar porque el señor nos nos pide a nosotros que hagamos nosotros la hora en que estemos a tiempo y fuera de tiempo yo no sé si de pronto esto será uno de esos fuera de tiempo el hecho es que la iglesia no se puede detener la iglesia no no puede parar así que vamos hacia adelante y quiero agradecer por este tiempo no sé si me tomé un poquito más que pena con ustedes pero gracias por darme la oportunidad y gracias por permitirme hablar y expresar de esta manera lo que tiene que ver con la iglesia frente a la reapertura de los templos la parte administrativa los sacramentos todas estas cosas que nos preocupan a todos gracias Cristo es la cabeza la iglesia es solo el cuerpo amén pastores mil de gracias por compartirnos esa perspectiva cierto seguimos siendo iglesia creo que es un es un llamado y algo que nos fortalece seguimos siendo iglesia y Cristo está allí como cabeza sigue siendo la cabeza que así sea con todos nosotros Walter como estás viendo tú este panorama como percibes los próximos meses te cogió de sorpresa pero ya estamos aterrizados y hay que asumir el caballo diríamos en algunos lugares asumir el caballo tomar el toro por los cachos pero más o menos este no no la verdad que estaba estaba escuchando atentamente lo de Pancho y los hermanos Nílder atentamente las posiciones de ellos y lo que nos compartían yo quiero decirles que en primer lugar no ha habido en la iglesia o en mi persona como pastor esa desesperación de que los templos se abran uno entendió perfectamente bien que el virus estaba y que el virus había llegado y uno también tiene que compartir el miedo que los hermanos tienen en la iglesia nuestra hubo hermanos con miedo y hermanos con pánico y no era un tiempo de hacer juicio si el pánico era bíblico o no sino que estaban con pánico y estaban con miedo y uno tenía que respetar el miedo y el pánico que los hermanos tienen entonces no 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 es decir no ni aún legalmente entiendo que hay algunos pastores que han pensado en hacer algo legal para que le abran los templos por la constitución pero en realidad no en sentido no me he apurado en eso tampoco en pensar que la iglesia está funcionando normalmente yo creo que eso tampoco pasó por la mente nuestra ni elaborar un programa para que todo el mundo vea que la iglesia funciona bien yo creo que este es un tiempo de emergencia este es un tiempo muy especial las pandemias históricamente han venido cada 100 años y estamos en una en una pandemia y esta se va a resolver cuando suceda algo que es también problemático dentro de las iglesias cuando suceda que la que la vacuna venga y la vacuna esa ya tiene medio mundo en contra y medio mundo mundo a favor entonces vamos a tener el otro problema esta pandemia no se va a ir hasta que haya idealmente la ficción de un placebo que corte lo que la vacuna es eso es más o menos la idea cuando vendrá la vacuna bueno acá uno tiene que interpretar que la iglesia está dentro de un mundo no estamos fuera del mundo y el mundo gira alrededor de esa expectativa que la vacuna venga para volver a tener la vida normal que tenían antes entonces demorará que seis meses cinco meses seis meses siete meses yo creo que somos como el éxodo estamos avanzando en el desierto hasta volver otra vez no como estábamos antes porque no vamos a ser la misma gente ni los mismos creyentes sino vamos a ser de otra manera porque en este tiempo de andar en este desierto hemos experimentado cosas que no habíamos experimentado antes entonces yo creo que no creo que debemos desesperarnos por abrir templos o por defender la existencia de la iglesia la iglesia existe es la comunidad lo hemos predicado siempre la iglesia es la gente no son los templos y esta es una oportunidad que estamos mostrando eso que la iglesia son es la gente de la iglesia la comunidad eclesiástica no son los templos en sí por el otro lado yo creo que no hay que tirar por la borda en miras de la virtualidad que surge ahora la idea o el lugar del templo físico olvidémonos de la pandemia olvidémonos de la pandemia y cada vez que se quiso defender la existencia de grupos de iglesia sin un lugar físico de identidad como un templo grande chico pequeño casa lo que sea fracasaron todas en historia es decir que el templo grande chico catedral tabernáculo como uno quiera llamarlo es el lugar donde los creyentes van a adorar a Dios más allá que lo hagan en sus casas y el templo existe es decir nosotros vamos a pasada en la pandemia yo he visto a muchos pastores pensar que vamos a una virtualidad total y que la parte física va a estar pero no va a ser importante no va a desaparecer hay una hay una organización en California que se llama BARNA B-A-R-N-A BARNA BARNA es una es una entidad que estudia los comportamientos y las actitudes de la gente especialmente de las iglesias en este tiempo de pandemia y es muy interesante los porcentajes que ellos estudian sobre distintos estratos sociales obviamente esto es en los Estados Unidos en América Latina esto se agrava más como el hermano Sniiler dijo se agrava más porque somos latinos y tenemos otra forma de ser pero por ejemplo BARNA estamos hablando del mes pasado hizo un estudio en Estados Unidos donde indica que los millennials o los o los la cantidad de jóvenes 30-40 años que se manejan virtualmente bien ya están cansándose de la virtualidad es decir que no es decir la 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 expresión virtual de la de la de la iglesia ya no es fuerte es decir como que les cansa ya no quieren estar ahí encima de eso que hay 43% según esta estadística de de gente de la iglesia nuestra que quedó fuera de los medios fuera de los medios este yo aprecio lo que Francisco está haciendo en radio él es un hombre de radio tiene una voz muy muy importante y está llegando a sus hermanos cerca de la radio y creo que eso es importantísimo tenemos un porcentaje de gente de edad avanzada que no se casó con los medios no sabe ni cómo usar un teléfono y nosotros en virtud de de un 20 un 30% de gente que se maneja estupendamente en las iglesias con todo esto no podemos dejar de lado que hay un porcentaje altísimo de gente no que no solamente participa de los medios que eso sería primario sino que no se siente ministrada por los medios que eso es peor es decir que hay gente que ha pasado su gran duelo en esta en esta en esta epidemia a ver nosotros hemos tenido la bendición en iglesia nuestra de un enfermo solo de virus en los 300 y pico que hay en la iglesia y se recuperó es decir no hemos tenido como Pancho el gran problema de gente que falleció que eso es duro duro pero estamos teniendo el otro problema que lo que decía el hermano es Nilda la gente que después de 4 o 5 meses de encierro de cuarentena empezó a tener estados de angustia de depresión estados de de pánico no es cierto no querer salir a la calle acá hay una estadística hecha de adolescentes que no quieren salir a la calle después de 4 meses de estar en su casa entonces tenemos el otro problema son las consecuencias psicológicas y aún psiquiátricas que la 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 pandemia deja entonces mi interpretación de este de este de este tiempo tenemos que tener un ministerio de contención espiritual de edificación como nunca antes lo hemos tenido como nunca antes lo hemos tenido va a haber gente que llega el señor sí pero no podemos hacer una campaña evangelística no se puede hacer ¿dónde la vamos a hacer? luego el trabajo nuestro en el Zoom es interesante fabuloso y maravilloso pero el hermano David Cabezas Lago que está aquí está este oculto supongo que el hermano David Cabezas Lago está oculto porque ahí está ahí me saludó pero si yo miro los 300 y pico que han entrado acá muchos están ocultos el hermano Beltrán se fue es decir que esto es un claro ejemplo de que el Zoom tiene sus grandes limitaciones en encontrarnos cara a cara uno puede tener un Zoom donde mitad de la gente está está ausente ahora está está escuchando pero no está no está viendo entonces por un lado es es un gran tema este de que debemos de confesar que con lo grande si Dios nos dio un tiempo Dios nos dio lo virtual como para ayudarnos en el ministerio en el tiempo y hay que alabar a Dios por eso si no hubiera sido imposible como Dios vamos a administrar si estamos encuartelados todos por un lado es eso por otro lado este yo no quiero tirar un texto un texto bíblico acá porque todos somos hombres hombres de Biblia pero este una vez Pablo dice que tiene ganas de ir en la la tercera carta carta de Juan este versículo 13 y 14 le está diciendo que va a ir a la iglesia y dice porque espero verte en breve y hablarte cara a cara ese es lo que es el texto y hablarte cara a cara mi interpretación y obviamente es mía es que la iglesia es fundamentalmente personas que se ven no que no se ven personas que se ven es decir tanto el bautismo como la santa cena yo interpreto que es para los que se ven el matrimonio que tanto le preocupan nuestro hermano es Nílder o es Francisco yo no entiendo como dos se pueden casar y no pueden ir de una de mía porque están con el virus y cada uno está haciendo un zoom desde su casa expresándose el amor al otro yo no lo entiendo ahora ¿se pueden casar? sí se pueden casar van a la notaría al registro ¿el pastor puede ir? sí porque al pastor no le impiden ir pueden ¿no es cierto? ahora yo tengo una posición diametralmente opuesta yo creo que la santa cena es presencial y nosotros no vamos a celebrar santa cena hasta que estemos juntos otra vez no es algo escatológico pero en realidad es la posición el bautismo menos porque no me puedo estar yo como el hermano Nílder decía tirándonos agua por un lado y tirando agua por el otro lado no tiene sentido la iglesia es fundamentalmente históricamente hablando teológicamente hablando presencial bien ¿estamos pasando un momento de pandemia? sí señor ¿estamos con todo el trabajo virtual? sí señor ¿esto va a ser eterno? es decir dentro de un año cuando estén vacunados todos los que no quieren ser vacunados por el por el por el por el 666 están vacunados todos perfecto y todo el mundo vuelva a los cultos no va a haber más cultos después aunque se pueda ir es decir supongamos dentro de un mes 30 días las autoridades dicen llenen los templos si ustedes quieren ustedes a la iglesia le van a decir que no hermano volvamos al Zoom no le van a decir hermano vengan vengan a la iglesia es donde deben deben estar ahora la virtualidad no se va a ir de nosotros no posiblemente vamos a a tener estudios bíblicos en Zoom como nunca hemos tenido antes posiblemente vamos a continuar con el trabajo en Zoom pero definitivamente en mi humilde entender la iglesia es presencial es en mi humilde entender el tema de la administración de la iglesia evidentemente es una administración en pandemia pero muestra que muestra también la responsabilidad que hemos nosotros como pastores creado en la iglesia es difícil hablar de la iglesia nuestra porque va de la iglesia de cada uno vamos a hablar globalmente esta pandemia ha quebrado a iglesias ha quebrado a iglesias iglesias que no han tenido ni para pagar el sueldo del pastor ni para y estamos hablando de iglesias grandes que yo conozco no de iglesias chicas las chicas chicas que yo conozco han sobrevivido económicamente mejor que las iglesias grandes las iglesias grandes han ido a la quiebra los pastores han tenido que reducir su sueldo no le pagan más a nadie ahora uno dice ¿cómo una iglesia de 500, 600, 1000 2000 puede ir a la quiebra? ¿por qué? porque ahí muestra algo muestra que la responsabilidad ahora hay otras iglesias donde los miembros han dicho pastor quiero traer la ofrenda a la iglesia o la puede pasar a buscar a mi casa pastor aquí estoy ¿cuándo hay alguien en la iglesia? ¿puedo llevarla? los miembros llaman y nos muestra a nosotros los pastores qué clase de iglesia tenemos qué clase de iglesia es responsable o no ahora ¿quién creó a la iglesia responsable? pienso yo nosotros nosotros fuimos los que hemos enseñado a la iglesia entonces en estas áreas que estamos hablando no tenemos que dejar de lado lo que vendrá en nuestra mente no sabemos qué vendrá en el mundo pero en nuestra mente como pastores ¿qué vendrá? ¿vendrá una laptop con Zoom? no el día de mañana pasará esta pandemia como cualquier pandemia cada 100 años pasó dejará sus muertos ustedes ven la pandemia hace 100 años atrás en Estados Unidos se hacía lo mismo que estamos haciendo hoy acá la gente usaba barbijo desinfectaban todo los muertos se quemaban lo mismo lo mismo lo mismo y después de la pandemia la iglesia la iglesia continuó a ser lo que es hasta el año pasado y esta pandemia se va a ir ahora tenemos que ministrar el barco en medio de estos tiempos difíciles y yo creo creo que el énfasis está en el cuidado de la iglesia en el cuidado de los hermanos ese pienso yo que es el énfasis que debemos tener hay muchos hermanos nuestros con virus sí o no bueno pero hay muchos hermanos nuestros que están psicológicamente siendo afectados por esto luego ¿cuál va a ser el fin? ¿el fin va a ser una laptop? no el fin va a ser el templo abierto con gente que vaya a tener a tener culto ¿cuándo será? ¿febrero, marzo, abril? no sé no sé cuándo va a ser pero ese es el final de la historia o lo que va a seguir ustedes por ejemplo tienen prueba esto en Europa se ha soltado un poco ahora lo han otra vez retenido ¿qué hizo la gente cuando se soltó? eso es lo mismo que estaba haciendo hace un año un año atrás nada nuevo entonces yo creo que que a ver no quiero ser este no quiero ser negativo con el futuro pero creo que hay que vivir día a día día a día en el tiempo ministrar día a día cuidar día a día este preocuparnos por las necesidades económicas de la iglesia nosotros abrimos como muchos de ustedes no estamos haciendo nada nuevo abrimos un servicio de alimentos a familias de la iglesia que estaban pasando hambre porque no tenían trabajo y a familias que no son de la iglesia que uno puede ayudar nos asombró el resultado de esto nos asombró el resultado de esto y esa es otra área que nosotros debemos estar pensando hay mucha gente que económicamente en estos meses ha sido un desastre entonces hermanos estos puntos son los que pienso que pueden ayudar un poco en la conversación en esta noche Alex gracias Walter te has acercado también algo de escatología y tenemos una serie de preguntas que han llegado de los hermanos aquí presentes y quisiera pasarte una a ti Walter de Jaime García si bien es cierto que aún vivimos en libertad considera que vivimos un tiempo de preparación para un gobierno muy bien por ende una pronta persecución a la iglesia y por qué tengo que contarlo yo el hermano Snilder es un hermano muy capacitado el hermano Pancho Cerrón muy capacitado a ver es una pregunta difícil porque lo más fácil sería si todo esto es pandémico esto es la preparación para la segunda venida de Cristo se nos viene el mundo abajo sería quizás lo más fácil lo más fácil el otro día recibí la noticia de un hermano que me llamó por el tema de la bendita vacuna esta y del 666 y del control del mundo y hoy mismo recibí una llamada de un hermano de Estados Unidos preocupado por la vacuna y que se venía al fin del mundo una cosa así me cuesta pensar en eso me cuesta pensar en eso creo que una pandemia no es algo escatológico en realidad aunque hay pestes en la escatología pero es mucho más que esto es decir yo pensaría en lo que el hermano me pregunta seriamente pero descansaría en el Señor y seguiría haciendo lo que tengo que hacer cada día eso es más o menos la pregunta la respuesta mía gracias Walter y capaz hay que mandar a leer un poco más la palabra ¿no? Mateo 24 25 esto es el principio recién así que queda mucho por vivir todavía acá tengo unas preguntas que por lo que estuvo hablando el pastor Snilder se la vamos a Snilder habló un poco de los protocolos medición de la temperatura y preguntan o sea por un lado ¿cuál sería la reacción del equipo de trabajo cuando llega una persona a la iglesia que tiene temperatura elevada y otra y otra pregunta que hay es si que se puede ahí encadenar si una persona que viene y uno le dice mira no podés pasar porque tenés temperatura elevada o porque tenés síntomas son dos preguntas ¿cómo debe reaccionar el equipo de trabajo en la iglesia y si esa persona entendemos que se va a sentir discriminada por decirle mira tenés temperatura no podés entrar al templo si justamente lo que hablaba es que tenemos que prepararnos para hacer equipos multidisciplinarios para poder ministrar a las personas y por eso hablaba de un tipo de administración donde tiene que haber personal de salud tiene que haber personal de psicología personal pues los mismos pastores los mismos líderes que tenemos que ayudar a la gente lo que pasa es que en ese en ese espectro de posibilidades nosotros no vamos a discriminar a ninguna persona sino que vamos a ponerle vamos a ponerle unos unos límites porque si lo dejamos que pase donde está todo el templo es posible que pueda contagiar a mucha gente pero si es poder aislarlo orar por esta persona y llevarlo a su casa o devolverlo a la casa sabiendo ya que no porque una persona tiene fiebre es que ya por lo menos está pues de moribundo no porque cada persona que tenga fiebre tiene que aislarse es lo mismo que la persona que no que no va a a llevar su tapabocas es una ley general es una ley nacional la persona o le proveemos un tapabocas o esa persona si no quiere usar el tapabocas no la podemos dejar entrar si entonces son situaciones que son aquí por lo menos en Colombia las situaciones de esa manera bien gracias pastor una más aquí para Francisco evidentemente estamos sobresaturando a las personas de la iglesia con una cantidad de actividades virtuales señala aquí varias preguntas ¿crees que realmente es así? hay una saturación muy alta de actividades virtuales para los hermanos en la iglesia y la segunda inquietud para ti Pancho es ¿debemos cambiar algo de la teología de la iglesia o de nuestra teología actual al hacer el ministerio? Gracias Alex buenas preguntas antes de responderla solamente añadir a la pregunta anterior una idea o una opinión que tiene que ver con el hecho de que hoy en día si uno quiere ir a un banco a una tienda a un centro comercial te van a medir la temperatura y si tienes fiebre no vas a entrar y eso no es discriminación nadie lo ve como discriminación es simplemente protocolos de seguridad que tienen que seguirse igual con el uso de la mascarilla entonces no creo que la iglesia tenga que tener un tratamiento distinto hay que seguir los mismos protocolos de seguridad y poner mayor énfasis porque nosotros amamos a la gente y por amor debemos ser mucho más exigentes en ese sentido así que no creo que nadie pueda decir que eso es discriminación es simplemente amor al prójimo y cuidado a la persona ahora la forma como se le dice y como se trata eso hay que hay que desarrollarlo y hay que trabajarlo sí yo creo que estamos viviendo lo que ahora se llama Alex un desgaste de la tecnología o un agotamiento en la tecnología eso se da y se da desde que empezó la cuarentena hace 4 o 5 meses ahora con mayor razón lo que pasa es que ahora ya nos hemos acostumbrado y de alguna manera somos un poco más selectivos con algunas cosas yo recuerdo cuando empezó la cuarentena en el mes de marzo le dimos fuerte al uso de la tecnología Zoom redes sociales y llegó un momento en que yo personalmente que tenía una reunión con hermanos solamente para socializar conversar hermanos de la iglesia un grupo de whatsapp que tenemos de los que éramos jóvenes en la iglesia de Lins en los años en los años 70 la hack de los 70 nos reunimos una o dos veces y a la tercera yo tenía la cuenta de Zoom dije si quieren se las doy pero ustedes reúnanse porque yo mismo me saturé de tecnología y hoy en día después de 5 meses obviamente por eso decía que cuando el trabajo se multiplica no es una irrealidad es algo cierto y se multiplica porque el estar pendiente de la tecnología de las reuniones Zoom de que tenemos que grabar un video que tenemos una consejería por teléfono una reunión por whatsapp indudablemente eso no solamente satura a los hermanos sino que nos satura a nosotros también como pastores y tenemos que tener mucho cuidado en ver cuáles son nuestras prioridades yo ayer se lo decía a mi equipo de coordinadores ayer tuve una sesión de coordinadores de la iglesia y una de las cosas que les dije es ustedes tienen que ser muy cuidadosos con el uso de las redes en términos de cuánto están proponiendo a sus ministerios reuniones semanales no puede ser que un ministerio tenga 3, 4, 5 reuniones a la semana aparte la reunión de oración el culto del domingo la gente queda muerta saturada agotada y eso cada uno de nosotros lo sabe ¿verdad? yo ayer después de la reunión con los coordinadores terminé saturadísimo agotadísimo a las 10 de la noche no quería ya saber nada de tecnología eso es lo otro que tiene que llevarnos a cuidar en qué momentos apagamos el celular o dejamos conscientemente el deseo de no contestar una llamada o de no programar una reunión porque esa sobresaturación es muy muy cierta y en cuanto a la segunda pregunta si tenemos que cambiar la teología de la iglesia yo no creo que tengamos que cambiar la teología de la iglesia como bien ha dicho Walter y yo suscribo todo lo que él ha dicho o casi todo porque sí discrepo en el tema de la santa cena respetuosamente con mi querido amigo colega con siervo Walter Pérez pero suscribo todo lo demás esto es temporal esto es temporal y no vamos a cambiar la teología de la iglesia por una coyuntura particular que nos toca vivir en el mundo ore lo que tendríamos que cambiar o reevaluar son algunas prácticas como iglesia y por eso es que yo planteaba si es que tendríamos que por ejemplo evaluar que la santa cena sea dada solamente a los bautizados eso no es no es no es un aspecto teológico es una práctica cultural más que nada porque hay iglesias de la alianza en otros países que no tienen esa restricción como la tenemos en Perú no sé si en otros países de América Latina también la tienen pero esa es una práctica no es un aspecto teológico que estamos queriendo cambiar un aspecto teológico sería si dijéramos bueno vamos a bautizar por aspersión ahora pero porque no tenemos acceso al bautisterio no tenemos acceso a grandes cantidades de agua bauticemos por aspersión eso sí sería cambiar y yo no creo que por una coyuntura por un aspecto temporal como es esta pandemia como bien lo ha señalado Walter y el hermano Schmilder es algo temporal esto va a pasar cuando no lo sabemos honestamente yo creo que los templos no se van a abrir este año por lo menos en el Perú y en muchos países de América Latina yo creo que se abrirán recién a partir del próximo año y se van a reabrir con una serie de restricciones como todos sabemos personas mayores de 65 no podrán entrar chicos menores de 15 años tampoco no va a haber escuela dominical solo habrá culto los domingos por eso yo quisiera añadir de que ante lo que Walter señalaba si bien es cierto la iglesia es vernos cara a cara y estoy de acuerdo y esto es el ideal estamos en una situación coyuntural y eso va a tener que pasar y va a cambiar y tenemos que ser conscientes de que esto se va a terminar cuando exactamente no lo sabemos pero volveremos a juntarnos volveremos a reunirnos en los templos entonces pensar en un cambio teológico de nuestra eclesiología modificar nuestra eclesiología por una cuestión coyuntural no creo que sea lo más pertinente lo que sí creo que tenemos que hacer es revisar ciertas prácticas ciertas prácticas por ejemplo en el tema de la consejería la consejería hoy la estamos haciendo de manera virtual pero no es lo ideal definitivamente no es como estar con la persona cara a cara hay mucha limitación en la consejería virtual como dice Walter a algunos hermanos simplemente paran su video no se les ve y es muy complicado poder relacionarse con las personas en circunstancias como esa o sea cambiemos ciertas prácticas en consenso en coordinación en estudio en oración en análisis veamos la realidad que nos toca vivir y veamos que podemos ir cambiando lo otro para terminar mi participación en este punto es que si bien es cierto hay iglesias que se han ido a la quiebra como Walter señalaba puede ser porque algunos hermanos no han sido bien enseñados en el tema de la mayordomía pero tampoco descartemos que muchos hermanos se han quedado sin trabajo y eso les impide ser fieles al señor con su mayordomía en el Perú han habido seis millones de personas que se han quedado sin empleo y de la iglesia de San Felipe muchos que no diezman no porque no quieran sino porque se quedaron sin trabajo y están viendo la forma de dónde conseguir nuevas fuentes de ingresos otra vez cambiemos las prácticas todavía no mejor no no nos arriesguemos a revisar la eclesiología por una cuestión que es coyuntural que va a terminar posiblemente en unos meses más si el señor lo permite bueno gracias Francisco uno siempre se pregunta qué pasaría si estuviéramos en Irán o en Arabia directamente que ni siquiera se puede decir que somos cristianos ahí estaría peor la situación tengo unas preguntas que creo que va enlazado con lo que Francisco había compartido así que supongo que son para las respuestas uno es el desafío si el desafío que representa el cierre de los templos tiene que ver más con el servicio o en el testimonio a la sociedad o sea qué pesa más en esto del cierre si el servicio interno o el testimonio a la sociedad otra pregunta que va con esto enlazado también es una iglesia que empezó hace poco cómo poder continuar con la reapertura con personas que aún no se conocen entre ellas al ser una una congregación nueva y y la otra pregunta que está enlazado con esto también es personas que han participado de reuniones rituales pero que no pueden ir a los templos por ejemplo como decían recién las personas mayores o los más pequeños si las iglesias deberían seguir con esta forma en paralelo virtual y presencial en cuanto se puedan reabrir los templos así que te lo dejo a ti Francisco o si alguno quiere quiere decir algo pueden hacerlo gracias gracias Daniel bueno sí las tres preguntas son buenas son interesantes y son muy 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 valiosas quiero empezar por la última que me parece que es la más fácil de responder yo diría que sí el hecho de volver a los templos a tener cultos no quita que dejemos a un lado la virtualidad por lo menos ya hemos visto que el efecto y los resultados en términos de alcance son muy buenos por lo tanto no vamos a cambiar lo presencial por lo virtual vamos a volver a lo presencial pero tampoco tendríamos por qué dejar la virtualidad el alcance es muy grande hay personas además que tenemos que ser conscientes que una vez que se abran los templos no van a querer volver a los templos y eso hay que respetarlo no vamos a hacerle sentir mal a una familia que no quiere ir por temor a contagiarse no vamos a ponerle una marca a una persona que dice pastor lo siento pero yo soy diabético soy hipertenso y prefiero escuchar los cultos en casa va a haber gente así y tendremos que respetar y ahí sí hacer una una pastoral apropiada a personas y hermanos nuestros con el amor correspondiente de poder ofrecerles una alternativa la radio para las personas de la tercera edad etcétera en cuanto a la pregunta relacionada con el servicio y el testimonio en términos de lo que significa la reapertura de templos yo diría las dos cosas son importantes las dos cosas van de la mano por un lado nuestra capacidad de servicio de entrega que no está limitado a un edificio pero por otro lado el tema testimonial ¿qué testimonio estaríamos dando nosotros si vamos en contra de las autoridades del país y con un don de mártir que no sé de dónde sale decir vamos a abrir los templos y muramos no importa porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia y voy a resucitar en el día postrero así que vamos a abrir los templos porque más importante es obedecer a Dios que a los hombres bueno el que dice eso por favor venga a Fatela a llevar un buen curso de hermenéutica con Walter o con Mario Barbosa le damos una media beca porque no es posible hacer una hermenéutica de la palabra en esos términos necesitamos entender que tenemos que ser de buen testimonio de la comunidad y yo me alegro que en el Perú en estas últimas semanas diversas denominaciones han sacado comunicados manifestando su respeto a la autoridad su conciencia de no querer contagiar ni ser agentes de contagio en la comunidad y la segunda pregunta que tenía que ver con una nueva iglesia ¿cómo será cuando vuelvan a la reapertura? yo pienso que será una oportunidad excelente no es como abrir una nueva obra será como abrir una nueva obra seguramente van a tener que convocar a diferentes hermanos de hecho han habido miren han habido iglesias que en plena cuarentena y pandemia han nacido aquí en Lima se han formado en plena pandemia o sea ni siquiera la pandemia ha sido un impedimento para abrir iglesias hijas así que si tenemos la posibilidad de reabrir los templos en algún otro momento eso será pues mucho más sencillo todavía buenas preguntas gracias buenas preguntas bien tengo unas aquí también que me gustaría pasarlas para Snilder y Walter para los dos que trabajen un poco por favor ellos también porque es importante abrir los templos será que necesitamos reformular la iglesia y volver a la iglesia primitiva del libro de los hechos y será que al volver a abrir tenemos que cambiar nuestra manera de funcionar será que también cambiará la estructura de la iglesia bueno importante es importante abrir los templos porque es el lugar natural de la iglesia si el lugar natural donde la iglesia va adora sirve a nuestro Dios y en el libro de en el libro de los hechos pues la iglesia se reunía en los templos y por las casas así que esto es algo que no tampoco es algo de de dejar de lado la iglesia sigue compartiendo ahora por las casas de esta manera temporal como ya se ya se ha dicho y yo pienso que que sí es fundamental muchas cosas van a cambiar de hecho ya cambiaron y y tienen que reestructurarse en la forma de de hacer iglesia y que y que ya por lo menos los que venimos trabajando en este tiempo pues lo hemos experimentado y lo venimos experimentando esto no es algo que viene a futuro es algo que estamos viviendo realmente esos cambios se están se están dando estará ahí a la puerta pero la iglesia sigue siendo iglesia y la iglesia va hacia adelante y la iglesia aunque venga la pandemia se pase esta pandemia y venga otra y vengan no sé cuántos el el COVID-20 el COVID-30 el COVID-lo que sea la iglesia sigue siendo la iglesia del Señor y y como dice la palabra las puertas del del Hades no prevalecerán contra ella ¿sí? todo va a pasar todo va a ocurrir y seguramente esta no es la única crisis que va a haber la la iglesia de Cristo en este siglo y en este tiempo vendrán muchas más que nos toquen a nosotros no lo sé ¿sí? y que le toquen a nuestras generaciones venideras es posible ¿sí? pero la iglesia su forma de 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 hacer iglesia sí sí cambia ha cambiado en muchas cosas su teología seguramente no va a cambiar no va a ser tocada su amor a Cristo no va a cambiar y y y y y su cumplimiento así que nada creo que debemos ir hacia adelante confiados y prendidos de la mano de aquel que es la cabeza exacto como lo dije anteriormente Cristo es la cabeza y él se preocupa por nosotros y tiene cuidado de nosotros gracias Snilder yo tengo acá unas preguntas que le vamos a hacer caso a Francisco y se la vamos a dar a Walter así trabaja un poco son tres preguntas que reparte bastante la cosa este una más teológica escatológica que te gusta y las otras son un poco más prácticas una pregunta es si estamos bajo una persecución espiritual psicológica otra es qué pasa si la pandemia dura dos o tres años cuál debería ser el pensamiento de la iglesia y la otra pregunta tiene que ver con la gente de tercera edad que habías comentado que no tiene acceso a la tecnología o no la saben utilizar y que tampoco se las puede visitar por ser de alto riesgo cómo poder trabajar con ese con ese grupo de personas bueno a ver lo lo de la persecución de la iglesia yo no estoy de acuerdo en el continente nuestro y por la pandemia quizás en otro continente por otras situaciones puede haber persecución como la hay de la iglesia y cualquier persona que le interese un poco todo el trabajo que los misioneros están haciendo hay países donde hay persecución ¿no es cierto? ahora que haya habido persecución en nuestro continente hasta donde yo sé no es así simplemente son medidas que el gobierno toma los gobiernos cambian de acuerdo a las medidas Brasil actuó de una manera Argentina actuó de otra Chile actuó de otra Uruguay actuó de otra etcétera al que hizo la pregunta respetuosamente le digo que no yo pienso que no hay una persecución hoy en día por el tema de la pandemia en América Latina la otra pregunta es si la pandemia dura dos o tres años y qué sé yo yo no soy ni profeta ni hijo de profeta así que no tengo la más mínima idea no tengo una bola de cristal para adivinar si esto va a seguir tres años más cuatro años más si sigue más tiempo de lo que uno piensa seguiríamos haciendo lo que se debe de hacer nutriéndonos del consejo de todos porque la sabiduría no está en uno y yo creo que esta reunión que tenemos nosotros es riquísima es enriquecedora porque estamos todos escuchándonos y apoyándonos en las decisiones que cada uno de nosotros tiene que tomar en su lugar de este trabajo yo creo que si esto sigue un año más dos años más bueno estaremos juntos orando y ayudándonos y aconsejándonos etcétera 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 han sido siempre el lugar de expresión y de testimonio que el cristianismo tuvo y creo que eso va a estar siempre eso es importante va a estar siempre y la otra pregunta vieron que voy rápido no soy como el hermano Serrón Pancho ni como hermanos Nílder que hablan y hablan y hablan yo voy a ser mucho más breve lo de la tercera edad es así el tema en primer lugar tiene que haber contención uno tiene que darse cuenta de las limitaciones que una persona de tercera edad tiene y si no se da cuenta tiene que consultar a alguien que sepa algo hoy en día la ciencia de la gerontología está muy grande en todas partes y nos cuentan qué pasa con una persona con una persona en la tercera edad debe de ser contenida llamadas de teléfono voluntariado de la iglesia en ayudarlo a hacer las compras a traerle la comida a la casa no por nada pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso 30.000 voluntarios para ayudar a los de la tercera edad jóvenes entonces hablan con el de la tercera edad y le dicen qué necesitas medicamentos bueno van y se lo compran y se lo traen lo dejan en la puerta comida etcétera etcétera la iglesia debe de hacer eso con los de la tercera edad y creo que llegar a través de los medios a través de la radio la tercera edad generalmente escucha mucha radio puede ser algo positivo para poder hacerlo pero tenemos que dar cuenta que ese grupo no va a cantar va a seguir cantando el cara a cara espero verle no va a cantar el suma suma espero verte va a cantar cara a cara espero es decir ese grupo quiere verlo al pastor quiere verlo todo eso y no sabe ni lo que es un suma entonces yo creo que tenemos que bueno hermano creo que le contesté la pregunta hermano Daniel excelente hermanos ha sido un tiempo muy enriquecedor muy valioso seguramente para cualquier región lugar del continente varios consejos han podido quedar en el corazón para ustedes sus iglesias sus ministerios así que gracias al pastor Snilde pastor Francisco pastor Walter por acompañarnos y brindarnos su experiencia su sabiduría que también viene de parte de Dios sin lugar a dudas quiero invitarles hermanos a para ir cerrando a escuchar al grupo de alabanza el grupo de adoración de la iglesia del aeropuerto en Sao Pablo igreja du aeroporto entonces en un momento vamos a escucharle el equipo de producción lo compartirá con nosotros el equipo de producción las fuerzas se renovar se esperamos no Señor confiar no Señor nuestras fuerzas irán se renovar se esperamos no Señor confiar no Señor oh Dios tú eres la fuerza que da la esperanza tú eres tu eres o nosso eterno Dios o nosso eterno Dios que no desiste vence e cansa tu eres o nosso defensor conforta no seito coloca no solito tu asas nossas forças irão se renovar se esperamos no Señor confiar nos no Señor confiar no Señor confiar no Señor oh Dios tu eres a força que da a esperanza tu eres o nosso eterno Deus o nosso eterno Deus e não desiste vem se cansa tu eres o nosso defensor confiar no perigo o perigo no solito tu asas Oh Dios, tú eres la fuerza Que traz a esperanza Tu és o nosso eterno Deus O nosso eterno Deus Que não desiste nem se cansa Tu és o nosso defensor Conforta-nos em dor Coloca-nos por Tua trata Nossas forças irão se renovar Se esperarmos no Senhor Confiarmos no Senhor Nossas forças irão se renovar Se esperarmos no Senhor Confiarmos no Senhor Nossas forças irão se renovar Se esperarmos no Senhor Confiarmos no Senhor Nossas forças irão se renovar Se esperarmos no Senhor Que assim seja, com cada um de nós Somos uma família, aliança Em todo o continente Em cada país Em cada iglesia local E em cada família nuclear Que o Senhor nos continue bendicindo Realmente Ha sido um tempo bem especial E o pastor Iván Presidente da Iglesia de Chile Está por ali para orar con nosotros E ir cerrando este webinar Que les bendiga a todos Saludos desde Chile Para todos ustedes Un abrazo fraterno De la Iglesia chilena Oremos al Señor Le damos gracias Padre nuestro Porque descansamos En que Tú eres soberano Todo está en tus manos Todo esto no te pilla de sorpresa Al contrario Queremos Señor Que Tú nos ayudes Para tener nuestra mente Puesta en Ti Descansamos en tus promesas En tu Palabra que es eterna Todo cambia menos tu Palabra Y en eso nos sostenemos Bendice a nuestra Iglesia Latinoamericana Con una visión renovada De lograr tuyo Para estos tiempos Que aprendamos a leer los tiempos Que miremos a lo alto Pensando en que nuestra redención Está cercana Señor ayuda a los que están enfermos Dale ánimo Fortaleza Asimismo líbranos A todos los que no hemos Todavía sido Víctimas de todo esto Cuida a nuestros adultos mayores Cuida a los niños Cuida a la Iglesia en general Gracias por cada pastor Que en cada país Se ha levantado Con la fuerza tuya Para llevar fortaleza Ayuda a tu Iglesia Señor que esas fuerzas Tuyas no decaigan Sino que nos hagan Optimistas De saber que en tus manos Somos más que vencedores Gracias por todo Confiamos Gracias por poder reunirnos A través de este medio Y escuchar también la orientación De lo que podemos Señor que colocamos Muchas vidas en tus manos En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Gracias Amén Amén Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Dios les bendiga Un fuerte abrazo Amén